tengo que admitir ante usted que soy un adicto a la cafeína adicto al café que tengo muchos años de estar probando mis felices cafés y bueno obviamente los solubles no son los mejores cafés si no tengo nada contra el café a veces lo tomo con leche y si lo tomo con agua pues le pongo esta crema adicional de la que viene en polvo pero en realidad no es no me parece que sea café o que sea 100% café debe tener muchísimos ingredientes más o algunos cuantos ingredientes más aparte del café porque no si huele a café pero las fragancias pueden ser sintéticas no necesariamente naturales manera que podemos tomar un polvo de lo que sea añadirle fragancia de café y entonces podemos pensar que estamos tomando café que no es el caso del mes café desde luego pero no es el mejor café incluso hay otras marcas hay muchísimas marcas de café soluble pero la verdad ninguna es convincente es algo que se dañada crema o leche es así yo prefiero el café el buen café o en una cafetera express pero no la que la que se calienta con fuego en la estufa sino la que es de maquinitas así de esas maquinitas que tienen dos vertederos este es el buen café express pero de los cafés que venden en la calle cuando uno anda en la calle y quiere un buen café o quiere ir a una cafetería y tomar un buen café pues me ha costado trabajo encontrar un buen café la verdad me ha costado muchísimo trabajo creo que la cafetería que mejor café tiene es la cafetería tierra garat debe haber muchas ya hoy por hoy aquí en la ciudad tierra garat se llaman y esto lo digo probablemente prejuiciado porque el café que yo consumo diariamente en casa es justamente café garat y compro la variedad de café garat molido express lo abierto en una cafetera en una cafetera de prensa francesa le añado el agua caliente lo revuelvo bien bien revuelto lo prensa y me lo tomo creo que esa es la mejor fórmula de café que he encontrado en los últimos años y es la que mejor me satisface y es la que me permito recomendarles a ustedes el café de la marca garat y si andan en la calle quieren tomarse un café prueben el de los de prueben los de las cafeterías tierra garat yo creo que les van a gustar porque mire he probado de todas las cafeterías de muchísimas obviamente mire aunque sean de maquinita es el grano el que cuenta porque puede ser que sea una muy buena máquina para elaborar café express puede ser que sí pero si el grano de café no es un un café bien seleccionado el café no queda tan bueno lo digo yo que soy un adicto a la cafeína que tengo muchísimos años de tomar café y eso me permite tener un paladar bueno bastante acucioso para diferenciar distintos tipos de cafés o demasiado ácidos o demasiado amargos o demasiado secos o demasiado sin sabor o demasiado con sabor eso es gracias a pues a los años que tengo de estar tomando café pero por eso me permito si ustedes me lo permiten sugerirles que si van por la calle y les apetece un café pasen a la cafetería tierra garat les va a gustar y si lo prefieren en casa experimenten con esta variedad que les digo que consumo yo es café garat molido express en cafetera de prensa francesa un cucharón grande profundo y toda la cafetera llena de agua caliente bien batido bien batido parece que el café en cafetera francesa tiene que batirse muy bien antes de prensarlo les va a gustar si no les gusta pues avísenme y si conocen otra variedad también avísenme porque yo estoy muy interesado en conocer diferentes variedades de cafés muchísimas gracias por su atención yo soy Ricardo Domínguez este es su canal de estilo gracia les pido que le den un like que lo difundan y que se suscriban al canal en youtube gracias por ver el miedo gracias hola